Hola, buenas tardes mis pestañuditos con ustedes, Diana Latorre en jueves de resina. Hola, buenas tardes mis amorcitos pestañudos con ustedes, Diana Latorre. Un besito, mi comunidad pestañuda, ¿cómo han estado? Yo aquí emocionada con todos ustedes porque han sido disciplinados, han sido muy constantes con estos pasos para limpiar el organismo y bajar de peso. Hoy nos vamos con el paso número 9. Está buenísimo, como todos, siempre se los he dicho, desde que sean disciplinados, desde que sean constantes, desde que hayan cambiado unos alimentos por otros, sé que van a ver resultados fenomenales. Así que te invito que si es la primera vez que entras a mi canal, estamos haciendo unos pasos para bajar de peso y limpiar el organismo. Son 10 pasos, este es el noveno, el décimo va a estar buenísimo. Así que aquí en mi cajita de información, les voy a dejar el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta este 8 para que comiencen, para que comiencen. Si tú paraste por X o Y circunstancia, vuelve a empezar y hazlos completos, hazlo desdisciplinado. No es nada pesado, no es nada que cueste pues el que sacrificio, ¿no? Es simplemente cambiar muchas cosas, se los he dicho, sobre todo el pan y el arroz. No abusar de ellos y si ves que te engordan muchísimo, si ves que le haces y le haces y no bajas de peso, quita el arroz, quita el pan, quita la leche, se los he dicho. La manzana roja y la leche no engordan, pero son productos que no te dejan bajar de peso. Así que es simplemente cambiar de alimentación, no existe nada milagroso y lo milagroso daña la flora intestinal. Así que es simplemente tener disciplina, tú mismo investigar, yo no les puedo decir a todos hagan esto y esto y esto, no porque cada organismo es diferente. Tú comes muy diferente a lo que yo come, a lo que yo como, tú comes muy diferente a lo que come tu vecina, a lo que come tu mamá, a tu hermana. Entonces para todo mundo es diferente simplemente identificar, ser conscientes y decir, he estado tomando muchas gaseosas, tomo muchas gaseosas, como muchas frituras de paquetes, muchas grasas, quítalo, quítalo. Sigue comiendo bien, comiendo lo más sano posible, pero de todo, muchas verduras, muchas frutas, se los he dicho, las verduras, las frutas antes de la una de la tarde, verduras todas las que quieras. Si puedes, tu última cena, tomarla a las seis de la tarde, muchísimo mejor y de ahí para arriba ya nada más. Buenísimo, vas a ver increíbles resultados. Así que nos vamos con el paso número ocho. Bueno, esta semana lo que vamos a estar consumiendo en ayunas es té de cáscara de piña. Entonces lo que tú vas a estar haciendo es que le vas a quitar un trocito de cáscara a tu piña, la vas a lavar supremamente bien, la vas a meter a hervir en un pocillo con agua, de agua, perdón, y vas a aplicarle una pizca de bicarbonato de sodio. Una pizca, no una cucharada ni cucharita, una pizca. Y te la vas a tomar lo más caliente que tú puedas. Esto es increíble, es un té increíble. Tú vas a ver que vas a bajar también muchísimo de peso y si has estado haciendo todos los pasos, uno a uno, desde el purgante hasta este, no me puedes decir que no has bajado de peso. Tienes que haber bajado de peso. Así que este va a ser nuestro desayuno. Un té de cáscara de piña con una pizca de bicarbonato de sodio hirviendo por 7 días. Después tú vas a desayunar común y corriente, como tú desayunas, ya lo hemos dicho, sin exagerar el pan, ojalá te olvides de que existe el pan, lo cambies por unas galletitas de soda, galletitas integrales, por una gelatina, muchas, pero muchas frutas. Te van a servir muchísimo. Para el almuerzo, esta semana vamos a estar consumiendo mucha piña, también durante los 7 días. De esa piña que no es redulce, que no es oro miel, esa no, una que no es dulce. La piña, pueden ser dos tajadas de piña, otra vez continuamos con el atún, tiene que ser atún en agua, no atún en aceite, una lata para el almuerzo, y le vas a incluir una cucharada de ajonjolí. Solamente van a ser esos tres ingredientes. Tú, con este almuerzo, puedes añadirle esta semana, si le vamos a añadir espaguetis, le vamos a añadir papas, le vamos a añadir todas las verduras que tú quieras, y pescado, pollo y huevo. Pero no vamos a consumir ni una sola carne roja, ni una por esta semana. La vamos a excluir de nuestra dieta esta semana. De resto, todo lo que tú quieras acompañar para el almuerzo. Y las personas que se sientan con la capacidad de hacerlo, y que hayan hecho todos los pasos anteriores, los reto a que únicamente de almuerzo, consuman la piña, el atún con el ajonjolí. Nada más. Si usted se siente en la capacidad de hacerlo, hágalo. Durante siete días. O sea que usted no va a incluir pastas, ni arroz, ni papa, ni yuca, ni plátano, ni habichuela, ni nada. Para las personas que se sientan en la capacidad de hacerlo. Y si no, la ensalada, sin carnes rojas, con pollo, pescado, con huevo, pero nada de carnes rojas, ni nada de embutidos, como salchichas, como jamones, nada tiene que estar haciendo en nuestra dieta durante esta semana. Para la cena. Si quiere volver a consumir esta ensalada, pero ya sería completamente sola. No con papa, ni con pollito, ni con pescado, no. Completamente sola. Y si usted es fuerte, se siente saludable, ha estado haciendo todos los retos de una manera consecutiva, lo puede hacer tanto al almuerzo, para la comida, solamente esta ensalada. Unas dos rodajas de piña, una lata de atún en agua, con una cucharada de ajumjolí, así revueltita. Unos días le puede aplicar aguacate. El aguacate contiene unas grasas increíbles, que nos ayudan muchísimo a bajar de peso, que tonifican nuestra piel, que suavizan nuestra piel, y que limpian también nuestro organismo. Eso es lo que vamos a estar consumiendo de almuerzo y de cena. Y ya para acostarnos a dormir, ya que usted esté metido pues entre su camita, se va a consumir un té verde, hirviendo. Un pocillado de té verde hirviendo. Y se acuesta a dormir. Así que esta semana vamos a estar consumiendo de desayuno, nuestro té de piña, con la pizca de bicarbonato de sodio. Para el almuerzo, nuestra ensalada de atún con piña, una cucharada o cucharadita, ya es su gusto, de ajumjolí. Si quiere acompañarlo con verduras o con alguna carne blanca, lo puede hacer. Y para la cena, la sola ensalada. Y para acostarnos a dormir, el té verde. Y vuelvo y les repito, si ustedes se sienten lo suficientemente fuertes, que ven que su cuerpo con estos pasos que han estado haciendo, se les ha acostumbrado, y que ustedes han dejado ya por voluntad propia, muchísimas de las cosas que saben que les hace daño, como las grasas, como las frituras, como las gaseosas, como las harinas en abundancia, porque debiéramos comer una sola harina diaria, y ojalá antes de la una de la tarde, puede hacer solamente las ensaladas. Va a bajar de peso cualquier, pero cualquier cantidad. Bueno, mis amores bonitos, y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este paso número 9. Yo sé que les va a gustar muchísimo, sabe delicioso, no es nada esclavizante. Ese té de la piña sabe rico, el té verde también sabe rico, pero tienen que ser hirviendo, tienen que ser calientes. Y si usted es constante con la piña y con el atún, se lo aseguro que también va a haber resultados. Así que no se desanime, siga adelante, si paró por X o Y motivo, vuelva desde el comienzo, o empiece a hacer estos pasos cuando usted sienta que va a ser constante. Que va a decir, me voy a dedicar estos dos meses, hacer estos 10 pasos con toda, me voy a medir, me voy a pesar, voy a salir a caminar un rato, o voy a montar bicicleta, o lo que yo hago, que me pongo a bailar, y a bailar, y a bailar, que se llama hacer cardio, primero hago estiramiento, y después me pongo a bailar aquí en mi cuarto. Lo que usted quiera, subir y bajar escaleras, lo que usted quiera, el hecho es que usted tenga, usted tenga algo de movimiento, pero se lo aseguro que va a haber resultados. Algunas personas me escriben, Dianita, pero es que no bajo ni un kilo. Tú tienes que ser consciente, tú tienes que revisar, si no bajas de peso, tienes que hacerte un examen de la tiroides, tienes que quitar el pan, tienes que quitar el arroz, o consumirlos en poquitas cantidades, dejar la leche, la leche es para los bebés, la leche de ahora es malísima, y no nos deja bajar de peso, así sea la deslactosada, eso nos deja bajar de peso, la manzana roja no nos deja bajar de peso, el comer después de las 6 de la tarde, no nos va a dejar bajar de peso, entonces usted que saca con hacer todos estos divinos pasos, si por las noches peca comiéndose una hamburguesa, un perro caliente, un trozo de pizza grande, o sea, no le va a servir, ya después el cuerpo se le va a acostumbrar, yo me acuerdo y se los he dicho siempre, yo llegué a pesar 125 kilos, ahorita estoy en 70 cerraditos, les he estado grabando todos estos pasos, pero yo personalmente no los estoy haciendo disciplinadamente, porque estoy contenta con estos 70 kilos, pero bueno, ya quedaron ahí en mi canal, falta el décimo, ya quedaron ahí en mi canal, y cuando quiera bajar de peso, sé que los miro y me pongo a hacerlos estricta como es, pero en este momento no quiero porque me siento bien así con mis 70 kilos, trozuita, aunque según mi estatura, yo debería de estar pesando 62 kilos, pero me arrugo horrible y no, no, no me gusta, estoy satisfecha, me siento bien, ya se me quitó el dolor de pierna, no me siento pesada, pero es tu responsabilidad, eso ya es lo que tú quieras hacer, como tú, como tú te estés sintiendo, nos vemos en 8 días con el paso número 10, y les voy a decir que vamos a seguir a 7, así que anímense, anímense, todos estos pasos están numerados, el 1 es el furgante que es de 3 días, y de resto los otros 9 son de 7 días cada uno, oyeron, entonces que mi Jesús me los bendiga, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones, los invito también a que se suscriban a mi canal secundario, Blogs Diana La Torre, están aquí en mi lista de reproducción, dicen Blogs Diana, hay ya 8 videos muy bonitos, temas de el alma, temas del corazón, temas de la mente, y temas de salud e higiene íntima, esta semana les subí un video que se llama, ¿Por qué se van los hombres? les hice un segmento también pequeñito, en este canal principal, y muchas no me entendieron en la Diana, pero ¿Por qué no ponen el video completo? yo veo que ustedes a veces ponen los videos, y no les prestan atención, hice un video de 2 minutos, que simplemente dicen, aquí abajo en el primer comentario, les dejo el video de por qué los hombres dejan a las mujeres, y no van y miran el comentario, entonces por eso se los estoy diciendo acá, era un enlace pequeñito, para que lo vieran en el canal secundario, así que es un video muy bonito, tiene unos excelentes comentarios, está el video de cómo subir la libido, está el video de cómo alimentar mi mente, hay 3 videos sobre la depresión, cómo manejarla, cómo detectarla, está el video de no me hendigues nada, que es muy bonito también, así que los invito a que se suscriban a ese canal, Blogs de Diana, de hecho aquí en mi cajita de información, les voy a dejar todos los retos, y los pasos que hemos hecho, desde el 1, para que empieces, pero en el primer comentario, te voy a dejar el video, de por qué los hombres dejan a las mujeres, tú lo miras, ese video te lleva a ese segundo canal, para que te suscribas también, para que actives la campanita de notificaciones, y veas todos los videos, porque sé que no solamente tenemos que alimentarnos, y estar bien exteriormente, sino también el alma, tiene que estar tranquila, el alma tiene que estar limpia, purificada, y eso va a hacer que se manifieste inclusive, en nuestros ojos y en nuestra piel, en nuestra alegría, en nuestras actitudes, que mi Jesús me los bendiga, y gracias por seguirme, y por formar parte de mi familia, y mi comunidad pestañosa, síganme en mi Instagram, Diana La Torre, bendita tus manos, chao.